Buenos días, a continuación veremos las efemérides a celebrarse en el mes de junio. El 2 de junio de 1866, fallece en Caracas María Luisa Cáceres de Alimendi, heroína de la guerra de independencia quien fue torturada, encarcelada, ilegalmente y desterrada a España para ejercer presión sobre la causa patriota y por su resistencia a abandonar los ideales independentistas. 4 de junio de 1830, fallece asesinado el vencedor de Ayacucho, general en jefe Antonio José de Sucre, en la montaña de Berruecos. Es considerado como uno de los militares más completos entre los próceres de la independencia de Sudamérica. El Congreso de Perú le concedió el 14 de febrero de 1825 el título de Gran Mariscal de Ayacucho, luego de su triunfo en la Batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Es el hombre que conquistó Ayacucho. El Gran Mariscal de Ayacucho contribuyó con la independencia de tres naciones, Ecuador, Perú y Bolivia. El 4 de junio también tenemos la celebración del Corpus Christi. Llamada Corpus Christi, el Cuerpo del Señor, es una fiesta de la Iglesia Católica destinada a celebrar la Eucaristía. Su finalidad es precisamente aumentar la fe en Jesucristo presente en el Santo Sacramento. Es una fiesta muy importante porque la Eucaristía es el regalo más grande que Dios nos ha hecho, movido por su querer quedarse con nosotros después de la ascensión a los cielos. En esta misma fecha tenemos la celebración de los Diables Danzantes. Es una celebración que varía entre mayo y junio. Tiene lugar el día de Corpus Christi. En esta festividad se evidencia una simbiosis de la religiosidad y se conjuga lo sagrado con lo profano, mezclándose el rito con la fiesta, lo devocional, con lo mágico. En Venezuela se celebra en poblaciones como Okumare de la Costa, Cata, Cuyagua y Chuao en el Estado Aragua, Patanemo en el Estado Carabobo, Naihuatá en el Distrito Federal, Baruta y San Francisco de 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 San Francisco. Como ustedes pueden observar, allí están los diferentes hogares en Venezuela, donde se celebran las Diables Danzantes del Corpus Christi. Cabe destacar que los Diables Danzantes ingresaron, junto a 11 confradías del país, a la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que da la UNESCO. El 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, como una manera de darle importancia a lo que tenemos. Es decir, el mundo se salva si cada uno pone de su parte, acompañado de las cuatro R. Reducir, reciclar, reutilizar y recuperar. Al igual está el 8 de junio, el Día Mundial de los Océanos. Es una manera de recapacitar de lo que está pasando. Saber que son los pulmones de nuestro planeta que proporcionan la mayor parte del oxígeno que respiramos. Los océanos son una parte esencial y es preciso adoptar medidas urgentes a escalas mundiales para aliviar a los océanos por lo que está pasando. Protegerlos de peligros futuros que puedan sobrepasar los límites de su capacidad. En el mes de junio también celebramos el día 11, el Día del Teatro Nacional, en conmemoración de su inauguración en 1905. El 13 de junio de 1790 nace José Antonio Páez. Fue un prócer de la independencia de Venezuela. Obtuvo el rango de general en jefe del Ejército Nacional y, al consolidarse la República, fue nombrado presidente en tres ocasiones. También conocido como el Centauro de los Llanos, el León de Payara y el Ciudadano Esclarecido y el Taita. Así que se conocía José Antonio Páez. Hay otra fecha que debemos resaltar, que es el 15 de junio de 1813. La firma del Decreto de Guerra a Muerte. Fue un decreto que firmó el libertador Simón Bolívar. Este fue firmado en la ciudad de Trabujillo durante el pleno desarrollo de la campaña admirable. La programa de Guerra a Muerte dice, españoles y canarios, contad con la muerte aún siendo indiferente. Si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América, americano y contad con la vida aún cuando seas culpable. Otra de las fechas importantes del mes de junio es el 24. Se conmemora la Batalla de Carabobo. Fue la batalla que marcó la culminación de la Guerra de Independencia en Venezuela. Y prácticamente con esta se declaró la independencia total en 1821. También en esa fecha se conmemora el nacimiento de San Juan Bautista. Es el único santo que se celebra su nacimiento, ya que este nació seis meses antes de Jesucristo. 24 de junio, 24 de diciembre. También tenemos una celebración de la muerte de José Gregorio Hernández el día 29 de junio. Muere arrollado el médico de los pobres, un médico venezolano insigne que marcó la historia en Venezuela. Así mismo tenemos la celebración del 29 de junio del día de San Pedro y San Pablo. Dos santos que tuvieron junto a Jesucristo en su vida. Estos dos grandes testigos de Jesucristo son San Pedro y San Pablo. Han estado unidos en el recuerdo y en el fervor de los seguidores de la fe. Otra celebración del mes de junio y el día que se decretó la instrucción pública gratuita y obligatoria en Venezuela. Por el entonces presidente Antonio Guzmán Blanco. Por último tenemos el día 27 que es el día del periodista en honor a esos hombres que mantienen la información veraz activa en frente al público. Con esto culminamos la clase de ciencias sociales correspondiente a las efemerides del mes de junio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!